¿Has comentado en la visita a la nave ganadera, a los reyes, a los ejemplares? Bueno, los reyes son personas como nosotros. Su Majestad la Reina procede además de una tierra muy ganadera como es Asturias. Y desde luego los ejemplares de pura raza, en este caso vacunos que hemos contemplado, tanto en los dos estanques que hemos visitado, son impresionantes. Por lo tanto las personas que han acompañado más técnicamente la visita que se han deparado todo tipo de datos. Lo más espectacular son los tamaños, las capas, detalles de lo que dejan de comer, de la función que realizan, sobre todo los toros de cubrición. Yo creo que ha sido una visita, a todo el mundo le deslumbra la visita. Yo recomiendo a todo el mundo la visita a la Feria de Salamanca porque es absolutamente deslumbrante de la riqueza que atesora. Estamos en Salamanca, hay que decirlo, fundamentalmente el campo salmantino que es el más importante de Castilla y León y que sin duda alguna por ello es el más importante también. ¿Ha sentido añoranza al recorrer la Feria siendo la última? No, añoranza no. Yo no soy nostálgico. Pero me he sentido como muy en casa, saludando a muchos ganaderos que he conocido estos años y que además estaban verdaderamente orgullosos de que hoy estuvieran los reyes. Esa cercanía es un año, por ejemplo, a diferencia del anterior, en que afortunadamente los datos fundamentales del campo son positivos. Es verdad que está sufriendo el ovino de leche, pero en general hoy es un día en el que creo que debemos estar todos muy contentos. ¿Qué tiene? ¿Qué va a hacer después de la primavera? ¿Después de mayo qué planes tiene? Pues a lo mejor estoy expuesto aquí en el stand de la Junta. Me meten en una hornocina y también soy objeto de exposición. Oye, muchas gracias siempre por vuestro cariño. Gracias por ver el video.